y si haga justicia, eso es lo que queremos nosotros lo que queremos es justicia que le metan 30 porque ese es lo que es un asesino que anda quitándole la vida a la gente porque nada más no es ese que ha matado ustedes lo saben que ella ha matado como 4 o 5 ahí y novia cayó preso y ella estaba preso a 30 años ¿cómo está la vida a él entonces? yo mismo no le sé decir porque yo estaba en el campo estaba acostado en mi casa yo no salgo de noche yo lo que soy un hombre de trabajo no le sé decir ¿por qué le dicen a ustedes? a nosotros no dicen que él fue y lo agarró con un grupito que ahí tiene y lo masacró porque eso es lo que nos dicen a nosotros ¿cuánto disparo le dio? uno ¿cómo se siente usted con el trabajo que ha hecho la policía? hasta ahora bien porque está preso y lo que queremos es justicia que le metan 30 ¿el nombre soy yo ese? Juan Manuel Paulino tú te eras el papá de Alessandra gracias a María con todo el mundo si ustedes hubiesen ido al velor y ustedes se dan cuenta de quién era Alessandra compartía con los jóvenes, con los niños, con los adultos para que ese señor viniera a levantarle la vida de esa manera Alessandra no se metía con nadie porque nadie puede decir que tuvo problemas con Alessandra lo que pasa es que ese señor lo que anda quitándole es vida a esta juventud que lo quiere es andar en la calle trabajando quizá gente seria y este hombre viene a quitarle la vida a gente así entonces queremos justicia por Alessandra queremos 30 además ella está también acusada por otras muertes nada más ni por la de Alessandra y él también tiene 30 años y tiene 30 años por otra persona que mató ¿quién era de niña? Alessandra Alessandra lo que tenía era 23 años ¿cuánto se dedicaba? Alessandra, ella estaba en los Estados Unidos había venido recientemente entonces nosotros las familiares queremos pedirle justicia a las autoridades que por favor que este caso no quede impune que el dinero ahora no sea el que fluya arriba sino que fluya la justicia queremos 30 años para ese señor ¿Ellos no tenían problemas? No, ellos no tenían problemas él lo acusa de una maquinita pero él nunca compró porque Alessandra le robó maquinita él suponía que Alessandra le había robó maquinita pero en ningún momento él tenía algo acertesado de que era él que lo había robado ¿Por lo que ustedes escriben entonces? Justicia 30 años que no fue un animal no fue un perro que mató fue un joven empezando a vivir su vida que dejó un niño en la oferta entonces nosotros queremos que las autoridades por favor tomen medidas y que sea 30 años que ese señor le dé Muchas gracias Bueno, yo soy la madre de Alessandra Paulino el fallecido que me fue a Cusamburgo me lo mató hoy viene 4 meses y él lo agarran anoche preso ¿En qué circunstancia lo mata a él su hijo? ¿Cómo le quita la vida a su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo le quita la vida a su hijo? Él me le dio un disparo y me lo mató porque él estaba en la ricosteca bebiendo y ahí lo cogió con su patrulla y lo llevó y me lo mató ¿Qué problema hubo entre ellos? No se le tiene porque si le digo a usted eso es mentiroso ¿Ellos se conocían? Claro ellos se trataban o sea, habla de una maquinita ¿Habla de la foto? Dicen de eso a mí me dijeron que era de una maquinita él entregó la maquinita ¿Qué negociaron ellos? No se le dijo él le entregó la maquinita y después le entregó la maquinita y ya no sé ¿Y usted espera que ocurre entonces ahora? Claro, justicia yo quiero justicia 30 años quiero yo fue la muerte de mi hijo porque era un niño a comenzar a vivir su vida y ahí se la arrebató yo quiero justicia justicia quiero yo fue la muerte de mi hijo él no fue un perro que él mató ¿Cuál era el nombre de su hijo? Alexander Paulino ¿En dónde ocurrió este hecho, señora? Aquí, en San Francisco ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Cuatro meses hoy cumplió cuatro meses cumplió y hoy lo ganan a noche ganan el asesino ¿Pero eso? Bueno, pero suyo Clarisa Pérez Gracias